¿Qué es lo que se llama DNI Pasaporte? Un código que es un ID de operación con ese código tiene que venir a la oficina a realizar recién ahí el trámite. Es importante aclarar a la gente que es de suma importancia el tema de consignar bien el email. ¿Por qué? Porque sin ese código nosotros no podemos seguir el trámite. El sistema si no ingresamos un código no nos permite continuar. Entonces es importante que consigne bien el email porque ahí le va a llegar el código. Sí. Para este trámite de iniciar, cambiar el documento, realizarlo por primera vez, hay diferencias, ¿no? En cuanto a turnos y a tiempos y demoras. Sí. Todo lo que es registral, tanto DNI como pasaporte, es sin turno. Lo estamos haciendo por orden de llegada. Y sí es importante aclarar a la gente que estamos contando con una demora en cuanto al envío, tanto de DNI como pasaporte. Pasaporte un poquito más. En algunos casos nos hemos encontrado con una demora de hasta tres meses. Eso es importante que la gente lo sepa por si tiene algún viaje programado. Bueno, obviamente también cuenta con la opción del pasaporte express, pero es importante que lo sepan. DNI no tanto, pero por ejemplo, antes llegaban entre los 7 y los 15 días. Hoy a lo mejor están llegando entre los 15 días, un mes, ¿sí? Es fundamental la hora de solicitarlo. Muchas veces se realiza por viaje. ¿Cómo ha sido la movida desde que comenzó noviembre, diciembre, enero? Bueno, la verdad que nos pasó mucho tener inconvenientes con los pasaportes. Nos encontramos con gente que tenía un viaje programado y que se hacía el pasaporte, el pasaporte no le llegaba y los días iban pasando. Entonces lo que hicimos fue comunicarnos con Rená Aper para que nos brinden una solución. Nos dieron dos canales de reclamos, los dos por vía e-mail, ¿sí? Que se tienen que hacer en paralelo el mismo día. Uno lo hace el ciudadano, en donde acompaña su pasaje de viaje como para justificar la urgencia y, obviamente, todos sus datos personales y el día que se hizo el pasaporte. Y, en paralelo, nosotros hacemos otros reclamos desde la oficina, consignando también los datos del ciudadano, el día que se hizo el pasaporte y la urgencia. Esos reclamos, la verdad, que se han materializado bien y los pasaportes llegaron, con demora, pero llegaron. Paula, recién comentábamos que en el tema de recién nacidos, sí, se mantiene la modalidad de turno. Esto es importante para que lo sepan y no vengan directamente con la criatura. Sí, la verdad es que eso lo empezamos a implementar con la pandemia y lo dejamos porque la verdad es que es algo que nos benefició. De repente, a lo mejor, antes te encontrás con cinco o seis nacimientos que venían por día o diez nacimientos y el bebé espera afuera, llora después en el momento de sacar la foto, puede que el DNI le venga observado en algunos casos. Entonces, el tema de los turnos nos sirvió también para organizarnos. Y, obviamente, también el tema del WhatsApp está bueno en el caso de los nacimientos, que también lo dejamos. Los papás nos acompañan por WhatsApp todo lo documental, para que no tengan que venir dos veces. Nosotros se la controlamos por WhatsApp y ahí le damos el turno con el día y la hora. Si hay algo mal en el certificado o vemos que algún DNI está vencido, que nos pasa un montón de casos que los papás no se habían dado cuenta, bueno, realizamos eso primero, cumplimentamos todo y después hacemos lo del turno. Bien, muchas dudas se generan, ¿no? A la hora de realizar trámites en el registro civil. La gente tiene muchas necesidades de saber con qué trámites se va a tener que encontrar. Entonces, ¿qué hace? ¿Viene, releva datos y vuelve? ¿O hay alguna línea más directa de sacarse las dudas? Mira, con la pandemia también implementamos lo nuevo que fue el WhatsApp, que la verdad que nos sirvió muchísimo para que, en primer lugar, en ese momento, para que la gente no se acumulara para esperar. Y la verdad que es una vía que está sirviendo mucho para evacuar consultas. Preguntan desde dónde puedo pagar el DNI, le pasamos el link, en este caso ahora vamos a incorporar el código, le vamos a pasar el código para que la persona lo pueda escanear desde su celular. Preguntan todo, preguntan actas, pueden preguntar lo que quieran. Nosotros tenemos todo lo que tenemos en papel, que antes se entregaba en mano acá, lo seguimos teniendo porque hay gente que no cuenta con WhatsApp y no puede preguntar por ahí. Lo tenemos de igual manera en el WhatsApp. O sea que todas las dudas las podemos evacuar por ahí también. Por último, para casamiento también, ¿se debe solicitar algún turno? ¿Está la opción también de la Casa de la Cultura? Sí, las celebraciones de matrimonio son con turno. En ese caso, lo único que se hace por WhatsApp es pasarle al ciudadano los requisitos. Y cuando el ciudadano cuenta con todos los requisitos, es necesario que venga de manera presencial porque tenemos que armarle su legajo y nos tienen que firmar las solicitudes y declaraciones juradas. A ese mismo día, elige el día, elige la hora y las opciones son la oficina o Casa de la Cultura. ¿En las mismas fechas se puede utilizar y qué días están destinados para esta celebración? Las celebraciones las estamos haciendo los días viernes y si nos ha pasado este último tiempo, que a lo mejor teníamos más temprano acá y después en la Casa de la Cultura, no hay problema. Por eso, mientras nos podamos acomodar con los horarios, no hay ningún tipo de inconveniente.